¿Qué es el hotel en el cuarto piso? 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 Ahí conoce a Max Jiménez y luego Max Jiménez tiene problemas con sus padres en Centroamérica, tiene que regresarse y por esa razón le deja a Vallejo a fines de 1924, 1925, le deja el taller. Ahí está la calle Versanjetorix, el guerrero galo. En esta calle, ahí enfrente, se hallaban los talleres de los pintores, entre los cuales también estaba Gargallo y sobre todo Max Jiménez, que fue el pintor centroamericano que le cedió el taller a Vallejo. No solamente se lo cedió porque, bueno, eran amigos, sino que además le dejó pagado un año de alquiler. De toda aquella vida bohemia queda esto, fruto de la evolución y de la modernización de la ciudad, ¿no? Tenemos un hermoso jardín, bastante sereno, tranquilo. Habría que imaginar esto en los años 20 con tantos niños y con casuchas para gente muy humilde, muy pobre, ¿no? En el otro centro principal de la vida de Vallejo, que es la Comédie Francesa, la Avenida de la Ópera, la Rue Molière y el hotel en el que vivió y conoció a su mujer. Yo pienso que este paseo, el que acabo de describir, es un paseo capital, no solamente para conocer Vallejo, sino para conocer la ciudad, ¿no? Yo tengo la convicción de que el mejor poeta de todos los Vallejos que existan, porque existen varios, claro, es el Vallejo parisino, es el poeta parisino, el poeta francés, para decirlo de una manera más amplia. Lo que ocurre es que toda la poesía que escribió, aparte de España, aparte de Mister Calis, quedó en un estado que él no había terminado de organizar. Pero los poemas son tan fuertes que cualquier tipo de organización hace resaltar la poderosa voz, la inmensa compenetración con el drama humano, ¿no? Y todo eso por su vida parisina. No sé qué hubiera ocurrido con el Vallejo de quedarse en Lima, de quedarse en Trujillo, de quedarse en Santiago de Chuco. A lo mejor hubiera sido un poeta también notable, pero no creo que tan revolucionario como el que terminó siendo. Pareciera que en la vida de Vallejo en París hay como un ciclo. Llega él desde la Rochelle en tren a Montparnasse en 1923. Me parece que el 12 de julio, algo así. O el 13 de julio, vísperas de las fiestas patrias francesas. Y después de haber cambiado como 25 veces de domicilio, viene y se aloja por aquí cerca en un hotelucho, hasta que finalmente, cerrando el ciclo, su cuerpo yace aquí en Montparnasse, que en realidad fue el barrio de su vida. Hay unos versos de Georgette, que hablan, a mi parecer, del sufrimiento de ella, de la mujer, para que Vallejo pudiera seguir existiendo. Piedra negra sobre piedra blanca. Lastimosamente no existe fecha, testimonio de cuándo ha sido escrito, pero sin duda es un poema premonitorio. En el poema Vallejo enuncia, anuncia su muerte, un día jueves, por poco, por unas cuantas horas, no acierta, porque él murió, como saben, un viernes 15 de abril, un día brumoso, sí, como el verso del poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo.